Acabo de terminar el reconocimiento del recorrido de la XC Amarilla Golf Y quería dejarte un pequeño comentario antes de que veas el vídeo Aunque yo ya he hecho el reconocimiento Lo he hecho sobre el track provisional publicado Y además, como nunca había hecho esta zona No la conocía, con lo que he tenido que hacer muchas paradas Mirar, me he perdido un poco, he vuelto para atrás Pero creo que aproximadamente en un 80-90% Te puedes hacer perfecta idea de lo que te vas a encontrar el día de carrera Buenas, buenas, suscriptor número 128 Bienvenido a este canal y un saludo muy grande a los 127 Que ya nos siguen a Esther y a mí en este sencillo y humilde canal Dedicado a la superación personal A salir de la zona de confort a través del deporte De los retos, de la aventura Y de vez en cuando a pensar o reflexionar sobre chorralitas de la vida diaria Hoy toca reconocimiento del recorrido de la carrera XC Amarilla Golf Que se celebra en el sur de Tenerife el 20 de agosto A la que todavía te puedes inscribir Te dejaré aquí debajo el enlace La carrera es en el sur de la isla Es un tipo de terreno muy diferente al de norte de la isla Es un terreno más seco, más árido Es más duro El tipo de terreno es más suelto Por eso recomiendo que los que son de Tenerife Estén viendo este vídeo Se inscriban En la prueba de Amarilla Golf Porque correr y ciclar en el sur de Tenerife merece la pena Si no lo conoces, merece la pena La carrera tiene dos modalidades Corta y larga La corta son 21 kilómetros La larga son dos vueltas ese circuito, 42 kilómetros Pero un 20 de agosto, como haga Solajero Y el terreno sea muy roto y muy suelto En fin Así que vamos allá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a intentarlo I'm asleep at the wheel and there's a cup in the highway Yet we're tied through the night like a pea off your microwave How much rather is it aching Estoy en la parte más alta del recorrido Pero he metido una pequeña pifia Porque hay que bajar por ahí Así que vuelvo para atrás Para bajar por ahí Y luego el recorrido baja Y empieza lo divertido Por ahí para abajo Para la costa otra vez Ahora por aquí el recorrido es un poco ratonero Así que vamos allá I'm the fiction, the legend, the myth An unforecasted fantasy twist That'll be on the top of that list In the end of this ghost town Don't let me be found I'm an expert of giving you hell I'll put you back in your miserable shell Come and join me How hard will you fail Take it and spend it down For my time is out Now I'm standing Te reconozco que ando un poco perdido Pero creo que voy bien Es por ahí para abajo Creo La carrerita está espectacular Los primeros 3 o 4 kilómetros Es de subir Una subida cómoda Que sirve de calentamiento Pero luego cuando te metes ya en los barrancos Y a bajar Es un... Te lo pasas como un puto chiquillo Es divertidísimo Es la leche A ver si se ve el avión Ya no se ve el avión Joder, me lo estoy pasando como un niño Vamos a ver si seguimos Y no me pierdo En teoría tengo que llegar hasta Esa zona por ahí Para luego tirar hacia allá Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo... Llevo la cala desviada Así que llevo un pie desenganchado Y estaba buscando yo una sombra Digo voy a ponerme una sombra A ver si lo arreglo Y no hay sombra No sé si se verá Humildes consejos para esta carrera Si tienes una doble De trail o de enduro Tráela Te va a ayudar mucho En muchos tramos Aunque en las subidas trialeras Te vas a acordar de mí Si pesas mucho como yo 92 kilos Y llevas las ruedas desinfladas La vas a trillar seguro A protector solar 50 El 20 de agosto Te vas a chicharrar Si eres un globero como yo El Camerback Agua congelada La vas a agradecer Lo que no está escrito Y por supuesto Te tienen que gustar las rutas De divertirte mucho Esta rutita es una pasada Una pasada Bueno Sigo tirando A ver si encuentro una sombra por ahí Para arreglar la cala ¿Vale? ¡Gracias! 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 Se acabó la ruta. ¿Una ruta de 20 km te puede dejar estrosadito? Sí. En el sur de Tenerife, sí. Además de los consejos que te di, como Globero, te recomiendo dos cositas. Una. El reloj se carga la noche antes de hacer una ruta. No se trae con un 20%. Dos. Si te resulta posible, ruedas de 29 pulgadas como una bici que se adapte a los obstáculos. Una bici doble te va a venir de miedo y si es doble de 29 casi todo el trayecto te lo comes. Aún así, el 70% es un single track. Es un recorrido single track. Es decir, que vas a ir pedaleando por un sendero de 50 cm de ancho. Ven. No dejes de venir porque solo sean 20 km. Te vas a sorprender. Y si te parecen poco, 40. Pero vas a acabar reventado. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Te lo garantizo. TA